Estimados, ¿cómo están? Hoy es 3 de febrero del año 2023. Estoy tratando de buscar acá una zona de reparo para que no joda tanto el viento al video, pero bueno. Les cuento un poquito cómo viene la mano con este lote. Este lote, bueno, como ustedes verán, se ve un rastrojo de trigo, ¿no es cierto? Que se cosechó a fines de noviembre del año 2022. Se sembró soja de segunda. Fíjense que inclusive se pueden apreciar las líneas de siembra. Pero bueno, ¿qué pasó? No llovió nada durante el mes de diciembre en este lote. No llovió nada durante el mes de enero. Obviamente había nacido algo de soja con la poquita humedad que había en el suelo. Se secó. Para que ustedes se den uniría, estamos en la zona de Durazno, Entre Ríos. Departamento Tala, provincia de Entre Ríos. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Estamos a 3 de febrero. ¿Nos largamos a sembrar soja de vuelta? Sí, la verdad que es complicado. Yo, la verdad que la experiencia mía me dice que normalmente no salen bien estas siembras, ¿no? Con esto no digo que no haya que hacerla y nada. Yo creo que hay que evaluar mucho la condición de cada productor particular. Creo que no hay una receta general. Personalmente, desde lo aeronómico, obviamente que no lo recomiendo, porque el potencial de rendimiento y los problemas que podemos llegar a tener después, son muy grandes los problemas. Además, el potencial de rendimiento es muy bajo y el gastadero de plata es grande. Entonces, si ya venís complicado, si ya venís endeudado, no creo que vaya a ser un salvataje esta posibilidad. Otra alternativa sería un maíz de segunda, por ejemplo, hacer un maíz sobre esto. También, esa es una opción tal vez un poco mejor, que es lo que sería una soja. Potencial de rendimiento, podemos decir, acá en esta zona. ¿Podemos esperar 3.000, 4.000 kilos de rendimiento? Sí, tal vez sí. Obviamente también implica gastar plata, salir a buscar insumos y demás. ¿Por qué hago esta referencia sobre este lote ahora? Porque, bueno, tuvo la suerte este lote, a pesar de la mala suerte que le tenía antes, ¿no es cierto? Obviamente que le llovieron 50 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, personalmente, si uno decide no sembrar nada ahora, creo que una buena alternativa para un lote de esto, por ejemplo, pensando lo que sería probablemente un maíz de primera, que se vaya a hacer allá por el mes de septiembre del año 2023, sería pensar en una vicia. Entonces, tenemos un lote que, fíjense, que está prácticamente limpio. No me quiero meter mucho, porque si no me va a molestar mucho el viento al video, pero fíjense que tenemos un lote que está prácticamente limpio. Entonces, esperamos un poquito más. Nos vamos unos... Esperamos que se acorten un poquito más los días, que tal vez no haga tanto calor. Y ahí, por los primeros días de marzo, más o menos primera quincena de marzo, estamos sembrando una vicia, por ejemplo, ¿no? Una vicia que nos va a dar una muy buena cobertura para cuando llegue el maíz de primera, seguramente. Y eso nos va a permitir mantener el lote a raya con el tema de las malezas, para que no se nos enmalece y demás del lote. Y, obviamente, todos los beneficios del cultivo de cobertura que ya sabemos, ¿no? Así que, bueno, puntualmente, para la situación de este productor puntual, le voy a recomendar que haga eso. Creo que es una buena alternativa. Aparte, un productor que por ahí no conoce lo que es el manejo del cultivo de cobertura, que hasta ahora no lo ha probado, creo que sería una buena oportunidad para que lo pruebe. Así que, bueno, quería comentarles nomás eso. Este, cualquier cosa, si alguno tiene dudas o se le ocurre alguna otra idea, también la vamos a echar rato. Saludos.